Es verdad que se centran mucho en los valores que tenemos y lo recalcan mucho y creo que es importante transmitirles a ellos los valores que tienen que tener el día de mañana, tanto en deporte como en la vida normal. Bueno, sí que es cierto que en el deporte profesional a veces es complicado, pero todos tenemos que poner un poco de nuestra parte porque sabemos que nos ve mucha gente, nos ven muchos niños y en parte tenemos que ser un ejemplo para que crezcan con esos valores de los que hablábamos y se fijen en nosotros como algo para imitar, en este caso en el deporte y creo que lo que hacemos nosotros es importante para que ellos el día de mañana pues lo puedan repetir y hacer las cosas como se ven hacer. Pues creo que es importante aprender día a día, tanto de tus compañeros como entrenadores, de rivales y disfrutar de este deporte. Sí, como dice Irene, aprender por supuesto por muy mayor que sea, son muchos años que lleves haciendo lo mismo, siempre hay algo nuevo que aprender y por supuesto disfrutar del fútbol, del deporte y de cualquier cosa que hagas en la vida es lo más importante, el disfrutar y eso es lo que al final te va a dar la satisfacción de lo que estás haciendo.